Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Me siento como el sol, ey Cuando te pones on block Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, ey Yo me lo posaría contigo Viendo TikTok, ey Déjame sorprenderte, ey Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas Pero tú las tienes Jugar conmigo, eso te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza Y de ver cora, yeah, yeah, yeah One day you'll love me for so One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll bring me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Acércate un poquito nomás Que yo quiero que te quedes conmigo Deja tus amigos allá atrás Que nos vamos en un viaje escondido Hace tiempo que no sube na' Hoy puso que estás soltera Qué pena me da De lo que uno se entera Real G for life, baby No sé por qué se dejó No sé por qué se dejó